El entrenador de la América, Miguel Herrera, descartó preocupación alguna ante la posibilidad de que los colombianos Mateus Uribe y Roger Martínez puedan perderse el partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2018 de la Liga MX ante Cruz Azul. Ante los medios de comunicación, el Piojo Herrera dijo desconocer la gravedad de las lesiones de los dos futbolistas sudamericanos, quienes tuvieron que salir de cambio durante el partido de ida que terminó empatado sin goles. Son jugadores importantes, pero afortunadamente lo dije el otro día, que el 11 que inicia y el 11 que están más listos para poder estar de nuevo. Entonces estamos bien, estamos conscientes, y el partido es un parejo. No sé qué partido de violencia, es un partido muy parejo, los dos están bien, y cosas que de repente no están en el estilo de uno, pero es un partido parejo, disfrutado como una final, desafortunadamente lo que llegó. Será en las próximas horas cuando se conozca la gravedad de las lesiones de Uribe y Martínez, quienes han sido titulares en la mayoría de los compromisos de la América. Notimex.